Bueno, muy bien. Damos inicio a la sesión sincrónica, hoy 22 de agosto del 2024, siendo la 601 PM, correspondientes a nuestro encuentro semanal. Entonces, vamos a abordar en este momento la fase 3 de ejecución, guía de aprendizaje 07. Vienen desarrollando desde la actividad 64 hasta la actividad 71. La idea de este espacio es escuchar si de pronto tienen alguna inquietud o alguna duda frente al desarrollo de las evidencias. ¿Cuál sería la inquietud para ver si podemos darle respuesta y lograr resolver? Recuerden que estas evidencias se encuentran programadas hasta el próximo, según cronograma, que ya se los voy a mostrar, a compartir acá. Entonces, tenemos cronograma, cronograma de la guía de aprendizaje 7 fase 3 de ejecución. Entonces, fueron las actividades que empezaron el 24 de junio y finalizan el 29 de septiembre del 2024. 29 de septiembre, recuerden que son evidencias 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71. Bueno, esas evidencias todas son técnicas, o sea que las evaluamos Luis Fernando y mi persona. Voy a abrir acá el cronograma de Excel para darle pues ya que sea más específico. Ustedes recuerden que lo pueden descargar de ahí. Entonces, acá está el cronograma. Entonces, evidencias 64 y 65 de Luis Fernando. Ustedes ya se publicó la clase porque hace creo que ha hecho ocho días que se programó. Pues hubo como un problema técnico. No fue posible grabarse la sesión en ese momento. Entonces, él posteriormente la grabó y en la plataforma pues ustedes ya disponen de esa grabación para que miren a ver cómo resuelven esa actividad, 64, 65, la 69 y la 70 que son las de Luis Fernando. ¿Sí? Entonces, en la plataforma ya encuentran la grabación. Ahí en sesiones en línea, fase 3, agosto. Ahí está. O no se ha cargado. Corroganme, por favor. No, usted ya tuvieron esa sesión con Luis hace muchos días, ¿cierto? Felipe, me corrobora, por favor. Sí, sí, profe. Sí, eso fue hace un rato. Sí, claro, sí, estoy confundido. Como tengo una fase igualita, sí, claro, es con otras fichas. Sí, usted ya la tuvieron. Claro, porque antes ustedes están ya es casi finalizando. Bueno, entonces ya saben que ahí quedó publicado fue la grabación de la sesión que tuvimos la semana pasada frente pues a la evidencia 71, que es digamos la última evidencia de esa guía. En tiempo todavía tienen mucho tiempo. Miren que estamos a 22 de agosto, finaliza el 29 de septiembre. Estamos hablando de un mes y larguito. Es decir que hay mucho, muchísimo tiempo. Además, que como se los he venido diciendo semanalmente, esa evidencia, digamos que va una detrás de la otra. A diferencia de la 66, que es donde ustedes muestran o hacen referencia a las herramientas de versionamiento Git. Git en este caso, si quieren trabajar con esas u otras, porque lo pueden hacer. Entonces, ya es decisión pues de cada uno como lo que va a trabajar. Esa sería el diferenciador. Porque la evidencia 67 es la validación del formulario. Bien pueda. Están preguntando, Felipe, bien pueda. Profe, bueno, ¿qué le digo, profe? Gracias a Dios, estas evidencias tienen buen tiempo. Porque en lo personal, yo a mí me estas evidencias me han dado unas muñequeras que todavía estoy noqueado de tanto código y de tanto desarmar, armar, volver a armar, desarmar, volver a cambiar código. Y en lo personal, profe, estoy en un bloqueo que no, mejor dicho, llevo dos semanas dándole a los de los formularios para que me graben en una base de datos en OneServer que estoy utilizando. Y nada, profe, estoy, no me hallo. ¿Qué lenguaje de programación está utilizando? De HP y HTML. Entonces yo tengo los formularios en HTML y no doy para, 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 como, como le digo, para, para montarlo. Felipe, vuelva a activar el micrófono y no, que ya estaba el otro usuario con el micrófono abierto y lo se me hacía. Sí, 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 profe, vea, como le venía diciendo, tengo los formularios que ya tenía del desarrollo que vengo haciendo, de mi proyecto, pero están todos en HTML y no he dado para, para pasar eso, o sea, para montar en la base de datos, por eso, mejor dicho, el sentido es la propia muñequera, si es, si para que me, para hacer lo del login, lo de inicio, me he llevado una, en este formulario llevo como 500 golpes ya y eso le meto y quito código, pongo código, vuelvo a meter, quito, pongo y quito y pongo, y no he dado, profe, sinceramente, yo no sé qué será lo que tengo en la formulación, en los códigos, tengo como algún error, no sé, no se conecten a base de datos, me sale una cantidad de errores y yo, ay, que, entonces, en lo personal, estoy bien caroteado. Bueno, que es importante tener en cuenta cuando estén trabajando en el caso, pues, de PHP, porque, pues, aquí no podemos enfocarnos en un solo lenguaje, recuerden que hablamos de un paradigma de programación, pero van a ser ustedes los que escojan el lenguaje en el que quieran trabajar, pero que es importante, ya que usted está haciendo mención a eso, importantísimo para ustedes todo lo que tiene que ver con el formulario y porque el formulario cumple la función primordial acá, porque el formulario es el que le va a capturar a usted esos datos que el usuario va a digitar, ¿sí? indiferente si es un chatbot, si es un radio, si es un sele, si es un input, si es un input iNumber, si es un input iText, es indiferente de eso. Entonces, ¿qué es importantísimo tener en cuenta? Que yo voy a iniciar con la etiqueta for, ¿sí o no? Estoy iniciando con la etiqueta for. El action, el action es el que me va a determinar, en este caso, hacia dónde va a dirigir esa información que se captura en el formulario. Entonces, miren acá que este archivo se llama adex.php. Este archivo, este contenedor, este es el archivo que tiene el formulario. Pero cuando yo presione el botón de enviar, registrar, guardar, él lo que va a hacer es que me va a ejecutar o me va a llamar este archivo adex1.php, que es el que tiene el código de que va a insertar o va a actualizar o va a almacenar o va a eliminar a la base de datos. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, miren que yo abro el formulario. Y ya con CSS, pues ya es como yo lo quiera que se visualice, pero que es importante acá, por ejemplo, en este caso, este input. Entonces, voy a mostrarle el ejemplo con este input para que de pronto le sea un poco más claro. Entonces, recuerde que yo voy a trabajar con dos elementos. Voy a trabajar con mi base de datos y voy a trabajar con mi frontend, ¿cierto? Mi backend en este caso, que es donde estoy haciendo yo el desarrollo. Donde estoy haciendo el desarrollo. Aunque esto, pues, realmente es un frontend, porque, pues, esto es lo que va a ver el usuario. Pero lo voy a mostrar acá. Entonces, aquí voy a acceder a la base de datos. Entonces, yo estoy en este archivo, que se llama ADS1. Es un formulario. Voy a abrir ese formulario acá. Voy a abrir ese formulario acá. Es este. Y cómo me doy cuenta que es ese? Porque mire aquí el nombre del archivo. Mirenlo ahí. ¿Sí? Es el mismo archivo. Bien, pues, ¿a quién estaba preguntando algo? Levantaron la manito, ¿no? Profe, sí. O sea, yo hay unas cosas que tengo claras. Lo que no doy es, es, tengo los formularios en HTML. Sí. No doy para contarlos. O sea, tengo problemas con los includes para insertar la conexión. No sé si. Por eso, eso es lo que le voy a mostrar. Tengo un enredo y un enredo. Y eso es un poco de error y nada y nada. Le voy a mostrar lo que generalmente sucede cuando se enredan y no les da. Entonces, todos estos son inputs, son selects, son checkbox y los hay, etc. Yo capturó la información acá y lo que va a ser este archivo del action es grabar. Me voy a abrirlo. Ahí lo tengo. Entonces, acá tengo el archivo PHP que me está recibiendo, ¿qué? Me está recibiendo unas variables. Si usted se da cuenta, mire que las variables que yo tengo ahí tienen el mismo nombre porque es una variable, porque empezó con el signo pesos. En PHP recuerden que una variable se define con el signo pesos. Entonces, mire que el nombre que yo le coloqué a esa variable, codfrx. Si yo me voy para la base de datos y abro la tabla de exhibiciones y voy a la estructura, usted se da cuenta que también estoy utilizando el mismo nombre. Generalmente, los errores de ustedes son es por eso, por nombres. Porque en los campos que le dan o definen en las tablas, no son los mismos que definen o en los formularios o en las variables. Entonces, empiezan a enredar. Entonces, si yo me voy para acá para el formulario, mire que yo tengo un input que se llama así, código FR. Y mire que también lo llamé. Mire que en el input, en el name, le di ese mismo nombre. ¿Para qué? Para no enredarme, para no complicarme la vida. Pero ustedes se complican. Ustedes llegan acá al name y le colocan input1 o bonito. Se van para el código. Y acá la variable la llamaron hola. Y acá entonces este, que es el nombre del campo que tiene la tabla, como se llama así. Mire que así está definido. Lo tienen distinto. Entonces, tres cosas distintas para grabar lo mismo. Se enredaron. Entonces, yo trato de que yo, por eso, yo estructuro mi base de datos, coloco nombres, defino nombres, nada de espacios, se les dijo desde el principio, nada de tildes, nada de eñes. Recuerden que eso le va a ser fatal. Aún así, hay algunas que no lo permiten. Ah, es que no me gusta porque esa línea ahí al medio del piso se ve muy fea. Hágalo así o hágalo junto. Hágalo de tipo camel case, snake case, como quieran. Pero no se compliquen la vida. Entonces, todos esos nombrecitos son los mismos que yo tengo acá en el formulario. Mire, visita ex. Si yo vengo acá, visita ex. Mírelo. Y yo trato de que vayan en ese orden. Porque eso me permite a mí, estructuralmente, tratar de evitar errores. No es que tenga que ir en este orden allá a los campos del formulario. No. Yo puedo tener este campo de primero y este de último. Y eso es indiferente. Pero yo trato de que vayan en el orden. ¿Para qué? Porque si de pronto no me da, pues yo vengo y voy mirando. Venga, ¿dónde no coloqué nombres? Venga, a ver dónde no juega. Tipo in, eps. Ahí está de cuartico, vea. ¿Sí? Véalo ahí. Voy en orden. El primero, luego el segundo, luego el tercero. ¿Y qué hago con el PHP que es el que va a recibir estos datos? Creo las variables con el mismo nombre. Por post las estoy recibiendo. Y luego genero la instrucción SQL que me va a permitir insertar dentro de esa tabla. Entonces, las tablas, miren yo cómo las llamo, en minúscula. Generalmente, pues yo les coloco en plural el nombre de las tablas. Aunque pueden ser en singular, pero nada de espacios, nada de tildes, nada de eñes, porque así no se van a complicar la vida. Y luego de que ya tengo eso, reviso, miren. Del que está dentro del inserinto nombre de la tabla, en el paréntesis, va, es el nombre del campo. Pero aquí estamos hablando de la tabla y los campos allá en MySQL. O sea que eso debe ser igualito a lo que usted tiene aquí. Igualito. Igualito. Exacto. Ahí no hay nada. ¿Qué es que me parece? No, no me parece. Ahí no sirven los parece. Tiene que ser exactamente igual. Tiene. Sí. Tiene que ser exactamente igual. Entonces, ¿qué va a suceder? Que normalmente, normalmente definen estos campos separados por coma. El espacio es indiferente. Yo a ese lo coloco para que visualmente me ayude. Pero el espacio es indiferente. Y luego en los values, pues acá ya es porque tengo... Unos parámetros, pues, para... De validación de la información que llega. Mire que dentro de eso, ya yo llamo es la variable. Y la variable debe llamarse. ¿Cómo definir la variable? Es acá. Mírela ahí. Code. Frx. Ahí está la variable. Separadas por comitas. Ahí sí va con el signo pesos. Porque estoy diciéndole, vea. Vaya e inserteme todos los valores que fueron capturados en estas variables, en estos campos, dentro de esta tabla. Y ya, obviamente, ejecuto la instrucción. ¿Sí? Ejecuto la instrucción. Estos son los errores más comunes. Los archivos, ¿cómo se deben llamar? Pues, .php.php. Ahora, a veces no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque ustedes, digamos, están trabajando con SAN. Voy a ejecutar acá SAN. Recuerden que, para guardar estos archivos PHP, yo los debo grabar en C, en SAN, en HTDocs. Y ahí, pues, yo ya miro a ver si creo una carpetica. Y dentro de esa carpetica, coloco todos mis archivos PHP. ¿Y cómo lo debo ejecutar? Yo los tengo que ejecutar como un localhost. Slash y el nombre de ese directorio que yo creé y donde tengo todo. Y recuerden que hay un archivo que va a ser el que se ejecuta, o un index.htm o un index.php. Porque así los servidores están, digámoslo, configurados, o esa es su forma en que trabaja o ejecuta en ese archivo inicial. A no ser que yo programe el servidor desde el ph.ini y le diga, no, yo no quiero que arranque con el nombre del index.htm o .php, sino de esta manera. Pero lo normal es así. Entonces, los errores comunes, Felipe, generalmente se basan en esto. ¿Qué debo hacer? Yo a veces utilizo, a ver si lo tengo por acá, porque a veces me sucede. Esto no es fácil. Uno sabe que esto tiene sus compliques. Vea, yo utilizo estos elementos para que me genere los errores. Y ya con el error que él me genera, pues yo ya visualmente puedo decir, ah, fue el error en la línea 50. Ah, el error en la línea tal. Para ir y detenerme en esa línea, a ver de pronto qué estoy haciendo mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo la ve, Felipe? Vea, profe. Hay algo que estoy, mejor dicho, en los inclus. Los inclus cuando yo no sé qué si es por directorio, he ido cacharreando y he ido metiéndome y sé que eso es inclusión o no. Y que si, o sea, yo lo vi ahorita en el que usted tenía, que tenía un punto, punto, es las, punto, punto, es las y el nombre, el PHP. Hay uno que me han servido y me han funcionado. Así hice el de, para lo de inicio de sesión. Y me funcionó cacharreando, dándole, haciendo error. Bueno, no, eso es muy fácil. Y ahí es el fenómeno que me habló de eso. Eso es en lo que también más se equivoca. Póngale cuidado a esto. Eso es muy simple. Se enredan en algo muy sencillo. Póngale a este. Mira este archivo. Póngale cuidado a este archivo. Este archivo, ad es, está dentro de esta carpeta que se llama ex. Míralo ahí. Ahí está el archivito. Míralo ahí. Es este archivito el que yo tengo abierto. Pero este archivo PHP. Póngale. 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 ¿Aló? ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, loco, listo. Bueno, entonces le estaba explicando lo siguiente. Entonces, mire este archivo. Archivo ades.php, véalo acá. Y estoy dentro de la carpeta ex. Pero él me está diciendo que tiene que ir por allá a buscar el archivo de conexión. Y conexión no está dentro de este directorio. No está acá, vea, no está. Pero él se tiene que conectar a la base de datos y se tiene que conectar, obviamente, pues a esa tabla, donde va a ser la inserción. No está la conexión ahí. Dice que está dos directorios atrás. Entonces, le voy a mostrar estructuralmente cómo está eso. Entonces, yo vengo acá. Abro aquí. Mírelo cómo está estructuralmente. Primero, para que lo vea. Entonces, póngale cuidado. Entonces, ese archivo está aquí. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Está en la carpeta ex. Véalo ahí. Ahí está. Pero ese archivo necesita conectarse a conexión.php. Pero conexión.php no está aquí. Es un archivo general en el cual todos los demás archivos van y buscan ese archivo para poderse conectar a la base de datos. Ese archivo no está ahí. Ese archivo está, mírelo por acá. Mírelo acá. Mírelo acá. Está aquí. En el directorio raíz. Véalo. Véalo ahí. Entonces, miren los pasos. Póngale cuidado. Vea otra vez el archivo que estábamos viendo. Para yo ir a conexión, miren las veces que yo le estoy dando atrás. Póngale cuidado a ver a veces las que voy a presionar. 1, 2, y llegué a conexión. Miren que le di dos veces atrás para poder llegar al archivo de conexión. Eso significa esto. Entonces, yo le estoy diciendo, vea. Este archivo está grabado aquí. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Estoy acá. En la carpeta es, mire el archivito que yo le estaba mostrando. AdEx. AdEx.php. Pero él tiene que ir a llamar otro archivo que se llama conexión que no está en ese directorio. Si estuviera en ese directorio conexión, yo quito estos puntos porque no lo necesito. Porque está en el mismo directorio donde está grabado AdEx. Pero es que él no está ahí. Él no está ahí. Él tiene que ir a buscarlo. ¿Cómo lo busca? Yo le voy a dar 1, acá no está conexión. 2, acá sí está conexión. Entonces, eso es lo que yo le entrego a él. Devuélvase 1 un directorio. Devuélvase 2 directorios. Y cuando se devuelva, ahí vas a encontrar la conexión. Eso es, Felipe. Mire lo sencillo que es. Bueno, sí, profe. Ahí ya más o menos voy aclarando algo. Otra cosita, profe. Por cada formulario, tengo que hacer una conexión por cada uno de ellos. No. Mire que yo tengo... Este archivo es un formulario. Este archivo es otro formulario, Ea. Y ellos tienen... Por eso yo les coloco esto. Vaya. Y conéctese. Para que voy a crear un archivo conexión para cada uno de esos. Y ya existe. Es el mismo. Entonces, vaya y conéctese a ese archivo que me va a conectar a la base de datos. Eso sí, lo enruto. Ese conexión yo no lo tengo ahí. Lo tengo dos directorios atrás. Vaya a ese para allá y busca conexión. ¿Para qué voy a crear un archivo conexión para cada uno? Uno solo. Mire, yo solamente tengo un conexión. Yo no tengo 10 porque tengo 10 archivos que se conectan a él. Uno solo y todos se conectan a él. ¿Y qué es conexión? Conexión es el archivo que yo en su momento les compartí, que me permite conectarme a la base de datos. ¿Sí? Que me permite conectarme a la base de datos. Felipe, ¿listo? Sí, profe. Profe, es que hay algo. Usted dice que compartió esos archivos. Yo esos archivos no los pude. No sé, pues nunca los encontré. Bueno, yo trato de aquí a finalizando la semana de compartirles nuevamente el de conexión, uno de grabar para que lo tengan ahí. De pronto les sirva de apoyo. Pero eso los pueden encontrar en internet. Uy, profe. Yo creo que YouTube me va a demandar a mí de tanto de o que le he dado yo a sus videos. Entendez, me apresa. Me está de forma personal de aquí a mañana o el sábado. Eumir, no se lo olvide compartirme y yo los comparto. Ok, sí, profe. Porque es que yo estaba, he creado dos, o sea, he creado como dos o tres conexiones. Una conexión para lo que hice del login. Sí. De inicio, pim, pim. Y ya estaba creando otras conexiones para la formulario. Dije, Dios mío, pero... Porque tengo uno solo. Uno solo y ya. Ah, ok. Ese, ese, o sea, tiene que ser un celular. Ya lo que yo hago, vuelvo y le repito. Y ya lo que yo hago es que le digo a este archivo a dónde necesita llamar otro archivo para que ejecute algo previo para yo no estar montando o todo desde ahí o llamando, o creando un archivo independiente para cada que me conecte ese archivo, o no, o qué tal. Con uno conecto todo, mientras las credenciales y la base de datos sea la misma. Si la base de datos en ese archivo es diferente a la que el otro está utilizando, obviamente va a ser un conexión 2 o va a ser otro proyecto diferente, entonces va a utilizar otro archivo de conexión diferente. Pero mientras sea el mismo, a la misma base de datos, un solo archivo de conexión, y yo lo llamo, por eso le digo, include tal archivo. Vaya y ejecute el código, pero vaya y hágame un llamado a ese otro archivo que tiene esa información allá, que se ejecute antes de. ¿Por qué? Eso es lo que yo le digo. Sí, profe, ese es otro error que estoy cometiendo también, porque yo estoy creando, o sea, tengo un desorden de directorio para que no, porque es verdad lo que tengo, tengo eso lo que me tiene enredado, tanto crear archivos, he creado varias bases de datos en phmyadmin, y mejor dicho, no sé en qué momento cree tanta, tanta carpeta, que eso debería haber quedado en un solo, en un solo, en mi proyecto, o sea, en el nombre de, de la base de datos y de ahí sacar raíz de, de, y eso no lo he hecho. Tengo una cantidad de, de, de directorios ahí en ese, en ese servidor. Ah, sí, claro, eso porque sucede por, por lo mismo, porque no saben reutilizar y lo que hacen es que empiezan a llenarse de archivos inútiles, realmente que no le vas, no le están prestando ningún servicio. Sí, sí, eso, sí, profe, eso es lo que estoy viendo, que en el, en, en, veo una cantidad de, escríbame de aquí a mañana y, y al sábado, y yo le me comparto esos archivitos para que usted los trabaje, ¿listo? Sí, profe, se lo agradecería, a ver, a ver si, si salgo de esa locura que tengo ahí de, de archivo, porque sí le he dado, pero lo que se llama, veo, veo, duro y parejo yo, bueno, ahí, pues ya tengo el de la sesión que estoy terminando de, de, de organizar ahí, que tengo un pequeño, para, para hacerle lo del video, para mandarle la, la evidencia 67, tengo la 68 que es la que está en reda, es la de los formularios que la tengo, los formularios, son cinco formularios. Sí, sí necesita 100% de eso para poderlo, sí, correcto, sí lo necesita 100%. ¿Listo? Sí, 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 profe, sí, de todas maneras, yo. Esas son las sesiones, hay que aprovecharlas, porque aquí uno les puede explicar cositas, lo que pasa es que a veces no hay conecta, no, no preguntan, ahí fue porque usted preguntó, pero mire que hemos tenido muchas sesiones donde, entonces más bien la próxima, la programo más larga, más extensita y volvemos a hacer como algo por si de pronto ya han avanzado. Uy, sí, profe, sí, 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 se lo agradecería sinceramente, ya que pa' que esto de la codificación me está dando bastante duro, pero he ido dándole y cometo errores y vuelvo y cometo errores y ahí hasta que voy sacando algo, ahora aprendí algo del directorio. Eso también es bueno porque eso les va a permitir que ustedes, pues pucha, ya sé que esto no es así, esto hay que estructurarlo de esta forma, pero yo sé que a veces uno también se queda ahí y se pega y le pasa el teléfono y se aburre uno y entonces qué pereza y mentiras que no es tan complejo, es porque de pronto no estoy llevando la forma o el método o el mecanismo más apropiado para que tenga un buen resultado. Así es, profe, correcto. Bueno, entonces a las fichas 27, 58, 3, 24 y 3, 25 les deseo feliz noche, me quedo con las, con los otros compañeros de las fichas 28, 79, 6, 78 y 79. Les deseo feliz noche, voy a tener la grabación para poder iniciar la otra sesión sincrónica.